Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Siempre hot, siempre picante Si te duerque yo no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueven por prueba de mi veneno La sensación de la sensación de los papeles Y lo que quiero es mío aunque sea ajeno No soy ni mala ni santa 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 Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Chamoñeco, todos mis movimientos te tienen desinquieto, seducirte no es un reto, y no es secreto, el que no sea que esté sola la quieto, y ya que tú andas de coqueto, tráeme algo de tomar, que mi paladar está seca, nadie me controla, sé que mi pai cuando me hicieron botaron la bola, peligrosas como pistolas, solteras pero nunca solas, No soy ni mala ni santa, tráeme alcohol pa' que se moje la garganta, una como yo a ti te hace falta, calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar, no soy ni mala ni santa Llega un shot de tequila, rumba hasta el otro día, soltera si me quería, que llevaba fuego decían Y quieto no pare, que apenas comienza, apague celulares, tamo pa' maldades Y quieto no pare, que quieto no pare, que apenas comienza, apague celulares, tamo pa' maldades Y quieto no pare, que se moje la garganta, una como yo a ti te hace falta, calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar, no soy ni mala ni santa Naguige